Más información www.microsoft.com en un pulso para la sociedad para que se unen este tipo de proyectos para que apoye a sus jóvenes simplemente necesitamos un verdadero compromiso para que las instituciones, las asociaciones y el propio grupo para sacar de la forma de que los jóvenes se pueden despedir o sea, que van a cambiar a México y van a cambiar a sus sociedades muchas gracias Felicidades por siempre y su directora de la ciudad de San Luis y la gran posibilidad de la vida Felicidades y los ganadores del pasado Ellos son secas de diseño limitado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!